¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal y EA ha lanzado un contenido top Esta mejora de 85 más de defensor, mediocampista y de delantero ¿Qué es lo recomendable? Obviamente ya vienen los Totti, en menos de dos días ya los tenemos acá Entonces guárdenlo para esa fecha, para cuando salgan, es más, para cuando salgan todos los Totti, el equipo completo Me imagino que los sacarán por partes, a menos que primero te saquen los delanteros, después los mediocampistas, después los defensores Después los defensores, ¿no? Ahí, por ejemplo, si sacan los delanteros este viernes, puedes abrir esta tranquilamente Sin embargo, yo quiero abrirla de una vez y varios la quieren abrir de una vez Estamos ahora mismo en directo en Twitch, estoy como el Cesar Juan, mi canal está en los primeros comentarios de la descripción Y obviamente no vale la pena abrirlo ahora, pero pueden que toquen cositas Puede que cuando salgan los Totti, lo nerfeen también, ¿por qué no? Nadie lo va a abrir ahorita, así que vamos a aprovechar a ver si salen cosas chingonas Vamos a abrir entonces el de delantero, hicimos, es más caro, ¿eh? Acá está, pack de tres jugadores de delantero de 85 más y le vamos a dar de una vez Y vamos a ver qué toca, obviamente me espero un caminante mínimo Vamos a ver Vamos a ver Luis Suárez Vamos a ver qué hay detrás A nada, no se come paloma en Perú, cállate A ver, sin vergüenza Luis Suárez es F Ahora, lo que quiero comparar Luis Suárez vale 27.000 monedas Ya recuperamos la mitad del sobre, casi la mitad, ¿no? Vamos a ver Uy, Di María 55.000 Prácticamente, muchachos Recuperamos nuestra inversión No es B doble Un poquito F, sí Pero por medias Hemos recuperado Así que para adentro Por eso es interesante analizar esto antes Vamos a abrir ahora la de ustedes Tenemos el de delantero y el de centrocampistas de Elvin Abre los dos ¿Está seguro? Bueno Vamos a darle ya Si tienen cuentas secundarias yo creo que pueden probar ¿No? Vamos a ver Ya sabía Ya sabía Ya sabía que iba a pasar esto, hermano Sabía que iba a pasar esto porque nadie está abriendo sus sobres ahora El nuevo Benjer del Team of the Week Este Benjer, hermano, va a ser buenísimo Fijo, fijo, fijo Va a ser buenísimo Y atrás puede venir una media interesante Ojito, eh Gigi Ojito, ojito, ojito Es que es de 85 más, pa Es de 85 más No, 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 no Muchachos Esto sobre es tremenda Y siempre y cuando te toque una media 88 Y medias un poco más bajitas detrás Ya estás recuperando el sobre, ¿no? Y en el de centrocampistas este es el primero, eh El primero de centrocampistas Vamos a ver Obvio caminante Bueno, Casemiro titular no está mal Acuérdate, perdón, que el sobre está 40k Y este Casemiro, ¿cuánto está? Por media Vamos a ver Ah, no, esto es Gigi Esto ya sé que es Gigi Porque Casemiro cuesta 37.000 monedas Cross 65 más De Jong de 87 65 más 20 85.000 monedas Acaba de sacar en solo medias En ese sobre Tremenda Gigi Tenemos entonces la mejora de delanteros Que es la favorita, creo, de ustedes, ¿no? Es que, obviamente, alguien espera acá que le salga un Mbappé ¿Por qué no un Benjeder? Un Benjeder también lo firmo, eh Mi querido TTV Super Le vamos a dar Ya Y suerte, mi hermano No le estamos dando con el truco guán Porque ya aprendimos que no sirve en este juego En el anterior, sí Vale, más de 88 es Es Hurricane Y déjenme decirles Que esta es una W Porque Hurricane, la media 90 Ahora les voy a decir el precio Mientras vemos qué tocó detrás Está 46.000 monedas Y Benzema Ya, acá ya recuperaste Recontra, recuperaste Y Benzema Mira Está 37.000 monedas ¿Y para qué contar? Esto es W Minato Tenemos entonces la de mediocampista con Minato Vamos a darle a la segunda Hasta ahora ninguno se ha hecho la de defensas El que tenga la de defensas Me invita, por favor, para ver qué sale ahí Ok, mediocampistas Vamos Todo era color de rosa Hasta que pasó esto Dale al delantero o al otro Como quieras Hasta ahora no abrimos una defensa Ya abriremos uno Suerte hermano Vamos a ver Más de 88 es Y es Mohamed Y es Mohamed Salah Que está Justo lo estaba probando para los swaps Lo compré hoy Justo Está como 75.000 monedas No sé si ha bajado o si ha subido Pero por ahí ronda Esto es tremenda W muchachos Pa dentro eso Y dale al otro pa Que tiene ese enfermo Vamos, suerte pa Vamos Ah, y este es menos de 87 La de centrocampista Pogba A ver muchachos Sinceramente ¿Saben cuál me está gustando más? La de delantero Ya ven 87, 85, 85 Bueno Igual por medias algo recuperaste Vamos a ir primero con el de delanteros Que hasta ahora todos me han gustado Y después vamos con el de defensas Que sería el primero No, para qué hablar man Para qué hablo Suigafe Medio 87 Dime por favor que atrás hay otra Medio 87 Ay, 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 ay ¿Para qué hablo? Si, deja de hablar Siempre me pasa lo mismo Vamos a ver Suerte pa Medio 87 igual ¿No? 86 Jordi Alba Hakimi atrás Wokiri de Light Estamos ahora Con la de delanteros Y con la de mediocampista Vamos a darle primero A la de delanteros Esta me gusta Más de 88 es Y es Troncaco Bueno 88 más Bueno, no está mal No está mal No está mal Recuperaste prácticamente Algo recuperaste Pero es un poco meh No, esperamos algo un poco mejor Hace tiempo que no utilizamos el truco one Vamos a ver Hace tiempo que no hacemos el truco one ¿No? ¿Quién es este? Esto recontra rentó Vamos a ver ¿Qué hay detrás? Atrás puede haber una media interesante igual 89 Es el SIF ¿No? Bueno, no está mal Porque este Müller vale 49 mil monedas Bajará un poco Pero por media Y siendo un IF Se firma pa No tenemos el de delantero Normalmente a cada rato Teníamos el de delantero Vamos a ver Suerte ¡Uy! Esto me sirve Bueno Toni Kroos no está mal Este sobre por ejemplo No es F Tampoco es B doble Defensores Vamos a ver Vamos a ver ¡Uh! ¿Este sobre me sirve o no me sirve? Bueno Ya tienes 33 mil monedas Recuperaste Recuperaste No es B doble Pero una F grande Tampoco es Recuperaste media Si te das cuenta ¡Perfecto! ¿Qué tenemos acá? Alés el Priti ¡Uy! Ah, ok Tenemos delanteros y defensas Milagro que se hace en el de defensas Vamos a ver Delantero Suerte pa Suerte ¡No! ¡No! Di María ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de este Di María? Este no me sirve Bueno Recuperaste medias Ahí como siempre Pero No me termina de convencer De defensas 85 más Vamos Este hasta ahora no toco un caminante top ¿No? 87 es 86 u 87 86 Laporte ¿Qué hay detrás? Smakel y Sommer Muy bien Elvin nos comparte de nuevo su sobre de defensas Y le vamos a dar con el truco One Ya que nos funcionó ¿Funcionará en estos sobres? Vamos a ver Ay, medio 87 es esto Sí Loris medio 87 ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? No está mal No está mal Recuperaste ahí por medias ¿Se acuerdan que cuando nos concentramos salen buenas cosas? Bueno Suárez Esto es B doble Muchachos Esto es B doble Aquí Recuperaste Y por medias Ganaste un poco Muy bien Gianluca Estamos acá entonces Con el pack de defensas De Gianluca Ojito Se quiere guardar seguro El de delanteros Y mediocampistas Para los Totti Yo recomiendo Que estos sobres Los guardes Para los Totti Pero siempre hay gente Que los quiere abrir ahora Entonces aprovechamos eso Para ver si es que valen la pena De una vez o no ¿No? Si en que estén los Totti Yo creo que vale la pena jugártela Obviamente Guardatelos mejor Por si acaso Te puede tocar un Totti Aunque quien sabe Ojo Estaba Robertson Y se firma Obviamente Esto es tremenda B doble Aquí ya recuperaste lo de sobre Te salen los dos laterales De Liverpool Robertson Y Alexander Arnold Y Debrich Esto se firma Esto es tremenda B doble En este sobre Muy bien Estamos con Panchito Vamos a darle con música épica Panchito ¿Ya? Vamos a darle con música épica Vamos a darle Vamos Panchito Dale al último delantero Dale pa No ¿Qué estás haciendo? Anda Dale El último Agüero Ay 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 Bueno 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 Muchachos ¿Qué les pareció a ustedes? Les voy a dar mi opinión sincera Entonces De estos Sobres De esta triple mejora De 85 más ¿Me parecen buenos? Claro que sí ¿Valen la pena? Claro que sí Puede que pierdas Monedas Pero por lo que valen Vale la pena arriesgar Porque mínimo Recuperas unas 20 o 30k Más o menos 20k si te salen 3 de 85 ¿No? No Incluso más de 20k Pero unas 30 30 y tantosk Vas a recuperar Entonces Juégatela Son mejoras que valen la pena Jugársela Claro que sí Cállese Cállate tú Bueno muchachos Eso es lo que opino Obviamente Guárdenselo para los Toti Hay que guardarlo para los Toti Muchos quisieron abrirlo Hoy Sin embargo Desde el principio Les aconsejé que lo guarden ¿No? Y bueno Eso es todo con este video No olvides darle like Activar la campanita Y suscribirte Se vienen los Toti Ya están filtrados Los 11 Toti Lástima Pero vamos a hacer Un montón de packs Openings Reviews Y mucho contenido Para los Toti Así que suscríbete Activa la campanita Y dale like A este video Nos vemos en la próxima gente Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!